Yo, check it out, yo, check it out, yo, check it out, yo, check it out, yo, yo Perdóname si no soy un romántico, si no soy como quieres Si tú quieres que todo esto sea fantástico Soy frío como hielo desde el ártico Y vacío como una caja en lo oscuro de un ático, yo Me aplico y me asimila los momentos Y muchas veces no entiendo tus problemas y te miento Es que quiero ser feliz con la persona que me encuentro Y sea como sea me desvanezco si te pierdo Desde que los golpes y cajidas me amoldaron a su modo Y si tuviera alguien al lado sé que me sentiría solo No hablo de mi pasado es porque algo habrá pasado Así lo dejo, no quiero ningún consejo Este es mi viaje sin retorno ni regreso Yo vivo mi presente y así me expreso No quiero volar a la memoria Los recuerdos porque muchas veces me pierdo Y no quiero nada de eso El exceso del peso de lo que pienso Me pone tenso y perdóname Si alguna lágrima cayó por mí Perdóname Si me enojaba porque sí Perdóname Perdóname por mis pavadas Y perdóname si he tardado mucho en decirte esto Es que quise tantas veces pero siempre me arrepiento Y hoy quiero describirte lo que ahora siento Y banqueado al sol del corazón mis sentimientos Me he equivocado en el pasado Y no quiero remediarlo La auriora de tu ser ya no está brillando ¿Y por qué? Me lo sigo preguntando ¿Y por qué? Me lo sigo preguntando Perdóname si me he quedado callado Y no he hallado la manera de decirte Todo lo que te quise No quise lastimarte ni mucho menos herirte En el laberinto de este ser sé que te perdiste Hoy una llovizna me abisma la mente No quiero pensar ni que nadie me cuente Pregúntate a ti misma quién eres y qué quieres Que hoy estás con alguien y que mañana me mientes Y lo siento pero sos diferente Soy así, enténtelo aunque te cueste Hoy en día prefiero alegría Estar sin nada ni nadie pero en armonía Me gustaría estar con alguien pero sé que no podría Así que mejor solo que con malas compañías Y así sigo mi vida sin darles importancia a lo que digan Hoy me abrigan las palabras de un hermano Los abrazos de una amiga Y perdóname por ser un poco loco Alunado y hasta un poco despistado Las sonrisas del pasado De mi mente no he borrado De mi mente no he borrado Y me adrenas esa adrenalina En sacarrimas y poesías El paisaje que se encuentra en esta melodía Día a día, tiempo al tiempo Pero no te saco de mi vida Es el tatuaje que no se puede borrar Sos la mancha o el círculo lunar Y si escuchas esto, no busques una razón No busques un porqué Que esto no es por ti Esto es por mí Esto es por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!